Siguiendo con los Windows Manager, voy a intentar instalar Arco Linux B con el gestor de ventanas Hyperland en mi computador principal, en el Hewlett Packard ProBook 430G3. Aquí tengo el menú de Ventoy y la primera línea dice Arco Linux B Hyperland versión 230504, es decir, es de 05 de mayo del 23. No alcancé a leer qué decía ahí. Intentemos con la primera línea, dice Arco Linux B Hyperland Install Medium Open Source. La imagen ISO decía 230504, es decir, debe ser de mayo de 2023. Estoy haciendo esta instalación en julio, julio de 2023, es decir, tres meses después. Ok, aquí está el menú de Arco Linux. Entonces, como estoy utilizando una versión Arco Linux B, para hacer la instalación de ese único gestor de ventanas, podría darle Easy Installation. Arco Linux B, entonces, esta que está aquí, voy a enviarla al escritorio número 2, para que no interfiera con la instalación. Y seguimos aquí, aquí dice Waiting for One Module. Está esperando por un módulo. Aquí le voy a seleccionar el idioma español de México, de España. Intentemos con México, que está más cerca. No tengo que atravesar el Atlántico. Aunque aquí dice Waiting for One Module. Está esperando por algún módulo, así que debe estar descargando algo. Tendremos que darle tiempo a ver si... Si descarga algo. Según el horario, son las 10.52. Ok, dice las 10.58, 440 segundos esperando. Casi 8 minutos o 6 minutos, tal vez. 6 por 6, 6 por 8, 48. Casi 8 minutos esperando por un módulo. Este es el menú de bienvenida de Arco Linux. Estoy intentando instalar Arco Linux con el gestor de ventanas Hyperlan. Este es un detrás de cámaras. Aunque el instalador se queda... Dice que está esperando un módulo. Y ya lleva más de 12 minutos, 946, 48 segundos esperando el instalador Calamares. Ok, según este reloj, son las 11.15. Así que la descarga de este módulo, o Waiting for This Module, se demoró más de 20 minutos. Unos 23 minutos. Así que ya estamos con el instalador Calamares. Y esto es sencillo. Siguiente. Estamos en Bogotá. Siguiente. Y ya lleva más de 20 minutos. Teclado en español. Siguiente. Aquí esto sí es importantísimo. Yo tengo una instalación bastante complicada. Tengo instalado en el mismo computador Windows 11, Debian, Arch. Y creo que tenía también Void Linux. Incluso los tenía en una configuración LVM. Pero que nunca he terminado de verificar. Así que aquí tengo que darle Particionado Manual. Siguiente. Y aquí la única... Como dice aquí, la única partición disponible es esta que dice SDA9. Así que selecciono esta y le digo Editar. Le podemos decir que la formateamos tipo XT4 y que va a ser la raíz. Ok. Me imagino que debe estar tomando esta, conservar. Esta que es la partición SDA1. Tengo que decirle conservar. Es decir, no le puedo dar formatear. Conservar los datos y va a ser el EFI. Y aquí queda solamente el Boot. Y yo tengo por aquí una swap disponible. La SDA5. Editar. Aquí está marcado conservar y parece que no la instala tal vez. Voy a darle aquí formato. Y ahora sí dice que va a ser el sistema de archivos swap. No estoy seguro. No, vamos a dejarlo conservar. Y vamos a ver si el mismo lo agrega. No quiero cambiarle el UID de la swap. Siguiente. Esta advertencia dice que la partición EFI dice que necesita un tamaño mínimo de 300 megas. La partición EFI de Windows creo que es de solo 100 megas. Sin embargo, voy a seguir aquí. Los datos del usuario, el nombre y la contraseña. Y aquí el nombre del equipo también. Y aquí marcamos utilizar la misma contraseña para la cuenta de administrador. Aquí está iniciar sesión automáticamente sin preguntar la contraseña. Pero esto sí no lo dejo marcado. Y siguiente. Este sería el resumen. Entonces se va a instalar la raíz en la partición SDA9 con formato BXT4. Aunque aquí no aparece nada de la swap. Habla de la partición SDA1. Boot EFI. Pero no dice nada de la swap. Aunque aquí la pantalla no alcanza para darle siguiente. Voy a pasarme a la pantalla número 2. Por suerte tengo una pantalla externa. Aquí está. Y ahora este menú de bienvenida lo pasaré a la 1. Ok. Ahora sí. Entonces le doy clic aquí en instalar. Dice el instalador Arco Linux va a realizar los cambios en su disco para instalar Arco Linux. No podrás deshacer estos cambios. No podrá instalar ahora. Ok. Recordar que yo tengo un computador que tiene dos pantallas. Pantalla interna y una pantalla un poco más grande. De otra forma tal vez hubiera tenido que poner el instalador de calamares en fullscreen. Instalando Arco Linux con el gestor de ventanas Hyperland en mi computador principal. El Hewlett Packard ProBook 430G3. Recordemos que Hyperland es el gestor de ventanas o un gestor de ventanas que soporta Wayland. Y Wayland es un servidor gráfico que va a hacer muy pronto el reemplazo de XORG. Ok. Son las 12 y 14. Empezamos la instalación más o menos a las 10 y 50. Es decir, lleva casi hora y media en la instalación de Arco Linux con el gestor de ventanas Hyperland. Dice que va al 95% instalar el cargador de arranque. Entonces estoy instalando Arco Linux con el gestor de ventanas Hyperland. Y para hacer esta instalación estoy utilizando una imagen ISO de Arco Linux B. Y las imágenes ISO de Arco Linux B viene una imagen ISO con un solo gestor de ventanas o entorno de escritorio. Y entonces en el menú de bienvenida de Arco Linux lo que tengo que hacer es marcar o dar clic en Easy Installation Offline. Y con eso no me pregunta nada el instalador Calamares no pregunta nada y únicamente instala el gestor de ventanas Hyperland o el que viene dentro de la imagen ISO que en este caso es Hyperland. Y Hyperland para seguir con los nombres es un gestor de ventanas tipo mosaico que tiene soporte o que ya viene con soporte de Wayland. Y Wayland es el servidor gráfico que va a ser el reemplazo de XORG. Seguimos esperando que sea el reemplazo de XORG aunque aún tiene algunos detalles. Por ejemplo en los gestores de ventana normalmente se utilizan unas aplicaciones tipo Polybar para hacer la barra de aquí arriba. Esta barra que se ve aquí en la parte de arriba normalmente con un gestor de ventanas se podría hacer con Polybar. Pero ahora la tenemos que hacer con Wayland o con Waybar para lanzar las aplicaciones se utiliza Rofi. Y aquí en Hyperland se utiliza Wofi. Todas las aplicaciones empiezan por W o la mayoría de aplicaciones empiezan por W. Algo que vi al comienzo es que normalmente en un gestor de ventanas se utiliza Konki para escribir información en el escritorio. Y normalmente Arco Linux crea una pequeña ventanita y ahí pone los atajos de teclado más populares. Me imagino que aún no hay un reemplazo de Konki. Entonces aquí en Arco Linux con Hyperland no veo o no encuentro los atajos de teclado de una forma fácil. Tendré que mirar después de la instalación en el menú de bienvenida o en algunos archivos .config cuáles son los atajos de teclado que se están utilizando. Ok, y a las 12 y 30 según la hora aquí de la pantalla terminó la instalación de Arco Linux. Arco Linux con el gestor de ventanas Hyperland. Así que aquí le vamos a dar hecho y se va a reiniciar. Y aprovechamos para cambiarla. Ok, aquí está el menú Group y si detectó. Aquí veo Windows, Arco Linux, Debian. Y la única que no detectó fue Boy Linux. Pero aquí vamos a ingresar a Arco Linux. Con Hyperland. Intenté instalar Hyperland en una máquina virtual, pero el desempeño no es muy bueno. Perfecto. Nuevamente el menú de bienvenida. Ok, luego vamos al menú de bienvenida. Super y Enter. Arco Linux en el Hewlett Packard ProBook 430 G3 con un kernel 6.2.11. El Uptime dice 43 segundos. Y estamos utilizando... Free-H. El teclado está en inglés. Se están utilizando 409 megas de memoria RAM. Y esta instalación está utilizando 6.2 gigas de espacio en disco. Ok, instalado Arco Linux con el gestor de ventanas Hyperland. Dice D Hyperland y Windows Manager dice Sway. Aquí estoy mirando el archivo .config. Aunque tiene bastante Rofi CD. No creo que esté utilizando Rofi. Dentro de la carpeta de Hyperland, aquí se ve Wayland, Wofi, Wofi Full. Ok, me quedaría entonces pendiente revisar el archivo de configuración para mirar exactamente qué aplicaciones utiliza. Este menú de arriba, que se hace entonces con Waybar. Y este lanzador de aplicaciones debe hacerse con Wofi. Por lo menos los colores al estilo de Garuda Linux. Ok, instalado entonces Hyperland. Bueno, recordemos que para hacer esta instalación... ¿Dónde está Firefox? Para esta instalación utilicé la imagen ISO. Di aquí clic en Download en la página de Arco Linux. Y estoy utilizando... Aquí, Arco Linux B. Le di clic en Source Force. Y en esta página estoy utilizando... Aquí, clic en Hyperland. Y descargué esta imagen ISO. Arco Linux B Hyperland versión 230504x8664.iso. Es exactamente subida el 27 de abril de 2023. Y con esta imagen ISO, que viene con solamente Hyperland. Con el gestor de ventanas Hyperland. Y durante la instalación le di... Di clic en Instalación Offline. Lo que les decía, normalmente Arco Linux tiene aquí una pequeña ventana en que muestra los atajos de teclado. Y eso lo hace con Conky. Pero, como estamos utilizando Wayland, me imagino que Conky no es compatible con Wayland. Y con esto entonces, creo que... Super iX era para apagar, creo. Ok. Reboot shutdown. Instalado Arco Linux. Y voy a revisar si sigue mi instalación de Linux Debian. La única que no aparece en el group es Bobby Linux. Esto es lo que les digo. Estas dos ventanas de aquí que se hacen con Conky. Imagino que no hay un programa que lo reemplace. O Conky aún no es compatible con Wayland. Aquí sigue mi instalación de Linux Debian con VSPWM.